¡Suscríbete al canal! Si tenemos un negocio, empezamos desde cero, pero también tenemos muchas oportunidades. La oportunidad de ser creativo, de ser nuestro propio jefe, de ganar más dinero, de hacer lo que nos gusta. Si usted quiere tener estas oportunidades, ha tomado la decisión adecuada. Está listo para criar y dirigir su propio negocio. De ganar más dinero y de hacer de lo que nos gusta. Estar en un cuarto vacío, cuando...